Más información www.más.org 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 Más información www.más Más información www.más.org 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 Bienvenidos a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su información la hora local, 6 de la tarde con 48 minutos, por su seguridad permanezca sentado hasta que el avión se entrega por completo y el anuncio de adorocha, el cinturón se ha apagado, a partir de este momento puede hacer uso de su teléfono, tenga cuidado, al abrir los compartimentos superiores, le regalamos llevar consigo todas sus pertenencias. Bienvenidos a México, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para confirmar el tiempo local de la ciudad de la Ciudad de México, por su información la hora de la ciudad de la Ciudad de México, por su información la hora local, 4 de la tarde, 6 de la tarde. Cuando te acuerdas de las regulaciones, debes pedirle una pregunta de seguridad para que puedas viajar, puedes ver uno de los intervirus cuando un anuncio de adorocha y te parta de la calle. Este avión está ahí en la terminal 2, tenemos una conexión con el aeronoma. Ahí, ¿cuál? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!